El 17% le falta comida alguna vez al mes. Esto deja al descubierto que a pesar de ser un país de renta media alta, según nos califica el mundo, la gente la pasa mal. Muchos uruguayos no cubren sus necesidades y eso no nos merecemos como sociedad. Hablemos, hablemos y hablemos de la raíz del problema. ¿No será que el inmenso descontrol en la gestión pública y el continuo incremento del tamaño del Estado se ha transformado en un incremento de los costos de vida y de producción que hoy agobian a todas las partes? Porque si los empleados reclaman permanentemente que el salario no les alcanza y los empleadores están expresando que les es imposible incrementar los sueldos, indudablemente hay alguien en el medio que se está llevando la gran tajada de la torta. Esto refuerza nuestros planteos. Estas cosas pasan.